El 18 de julio... Voy a inspeccionar la base. Avise al comandante. Enseguida, señor. Teniente Codonel Gazapo a su servicio. ¿Qué asuntos traen a la Guardia del Salto para aquí? Señor, tenemos orden del Ministerio de realizar inventario en esta base. Espere, he de confirmar esa orden por teléfono. No les permita entrar. Voy a intentar conseguir ayuda. El gobierno republicano ha descubierto nuestros planes. Así que debemos rescatar a los dos oficiales sublevados para asegurarnos el control de la base. Recordad, tenemos permiso para sofocar cualquier resistencia que encontremos. Así será, Shabba. Rápido, debemos tomar la base. Les convenceremos de que están en el bando equivocado por las buenas o por las malas. ¡Que no se mueva nadie! ¡Tiren las armas! ¿Qué significa esto? La base está bajo mando del nuevo régimen nacional. ¡Están con nosotros! Supongo que no tenemos otra opción. Ustedes mandan. Una escuadra leal a nuestra causa está rodeada en el exterior de la base. ¡Debemos ayudarles! ¡Rápido, soldados! ¡Salvemos a nuestros camaradas! ¡Nada! ¡A cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!